Sí, mira, nosotros como trabajamos acá en forma conjunta el peronismo en Italo, orgánicamente ha decidido el partido, ya lo había decidido antes de ir a las elecciones anticipadas, aunque todo, bueno, ni siquiera fue una cuestión personal o nada especial, simplemente es para preservarlo un poco y tratar de respetar la voluntad de todos los muchachos peronistas acá de Italo, en los cuales uno apoya a la Frente para la Vitoria, en el cual me incluyo y hemos estado trabajando este año con la gente de la Frente para la Vitoria y el Gobierno Nacional, y la otra mayoría, que son mayoría, son gente que trabaja por unión, que ha trabajado en la Frente para la Vitoria, con el gobernador de la Sota. Si bien, por causas fuera del contexto nuestro, nosotros nos vimos alejados de la provincia por una decisión, por una teoría entre ellos, entre Nación y Provincia, quedamos nosotros entre medio, y bueno, yo tomé la decisión como intendente de manejarme con la gente de Nación, y entonces tuve que trabajar con el Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, pero esto nos quita que la provincia nos ha mandado la coparticipación como corresponde, nos ha dado algunos pequeños fondos, pero bueno, la mayor parte de toda nuestra gestión pasó por el Gobierno Nacional, y atendiendo un poco a esto, de que nosotros estamos involucrados con ellos, decidimos apartarlo de la elección de gobernadores, no quiere decir que no queramos a Echalete, por nada que ver, ¿no es cierto?, Echalete ha hecho un trabajo muy bueno acá en el sur de Córdoba cuando gobernó, así que vamos a apoyar a Echalete, y la gente que quiera votar a Castelo, votar a Castelo, y la gente que quiera votar al ex posible Rodríguez Sá, que lo vote. Así que bueno, nos juntamos a eligencia peronista y algunos muchachos simpatizantes del partido, y tomamos la decisión de adelantar las elecciones. ¿Son el 14 de junio, César? Son el 14 de junio, sí, exactamente. Hoy se firmó un primer decreto y se lo pasé a la Junta Electoral local, que es el primer paso. Y bueno, y de acá, sin más, nos vamos a estar acomodando para acomodar las listas, las candidaturas, y bueno, y darle un tiempo como corresponde, como la ley lo dice, a la oposición hay que arme su lista y al partido en general, que quieran presentar candidatos y armar su lista, ¿no es cierto? ¿Se reserva por la reelección o todavía no está definida? Sí, los muchachos dicen que sí, que tengo que ir de un periodo más, y sobre todo, no sé si tanto en lo personal, como te decía recién, es algo que quieren y ellos consideran que hemos dejado un buen trabajo hecho en Nación, algunos buenos contactos, varios proyectos a futuro, que no son los futuros de acá a dos meses, son los futuros de dos o tres años más para terminar obras, hacer unas casas que nos han prometido, que nos han ya asignado, y no se hacen en dos o tres meses ni se hace campaña con eso, son proyectos a largo plazo en los cuales el partido vio que la necesidad de, como es, de hacerlo, hacer que sea de vuelta yo el candidato, ¿no es cierto?, del peruanismo y, y bueno, estamos todos unidos y, y por eso, más que todo, una razón de despedarla de, de toda otra contienda electoral, ¿no es cierto?